¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Tenemos un nuevo cabellito gratis que estará disponible el día de hoy. Te hice mención de él el día de ayer, pero se ha adelantado media hora, entonces quise avisarte esto lo más rápido que pude. Recuerda, se adelantó media hora antes. Te dejo los horarios actualizados. Se adelantó debido a que la creadora hizo mención en su perfil de Twitter que se adelantaría porque coincidía con el lanzamiento de otro accesorio. Así que si no tienes ningún tema, vas a tratar de ingresarlo hoy media hora antes. Te dejo los horarios actualizados. Recuerda que te dejo un método de obtención en el video anterior, así que te lo voy a dejar aquí abajito en el comentario fijado para que sepas cómo se obtiene mediante catálogo, ¿ok? Recuerda, el método de obtención es por catálogo y puedes obtenerlo mediante la experiencia de avatar creador de MUNEP. Te he enseñado en el video anterior y te lo dejo aquí abajito en el comentario fijado por si tienes alguna duda, ¿ok? Recuerda, se adelantó media hora antes para que lo tengas muy muy presente y puedas obtener este lindo accesorio. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!